bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo continuamos acá en la casa de doña sandra que creo que ella se va a preparar ahí un rico almuerzo verdad doña sandra porque de aquí nos vamos a ir tarde pero que en la vecindad lo estoy cocinando porque así no se puede cocinar así porque como están trabajando aquí verdad le va a apoyar ahí la mersi así ya hacemos de todo de verdad mira ya nos preparamos el caldo de gallina lo que sí no bueno al menos yo no he hecho aquí es el caldo de res no no y usted mersi no tampoco tampoco pero fácil sí porque sólo se pone a cocer la la carne lo que vaya a ser de caldo y hay que estar pendientes y porque hay que sacarle una espuma que sube y con el caldo de pollo no es así también también se le quita una espuma que sube con razón la carmen estaba sacando la otra vez sí que con los tamales no se acaban los tamales de verdad aquí sí ya aquí sí ya y ese tiene el rojo a mí me gusta así ese es de gallo puchica el pollo en crema le puso con lo rojo ajá es que tan rico es puchica o sea que como que era especialmente para usted ajá no no ya puedo venir entonces salen buenos la verdad que sí salen salen bien ricos saber que dirían los que los beneficiados que le llevaron tamares de ajava saber eso sería de lo vamos a saber cuando vayamos a visitarlos otra vez qué les pareció el sabor los hermanitos de la faja como les gustan y se comen hasta 2, 3 tamales en un tiempo ajá si no se va a contar de los tamales los tamales de qué ajá es que la otra vez la carmen encargó tamales y llevó como 10 tamales para allá igual la abuelita de ella le preguntó de dónde los había comprado pero los tamales estaban bien listos es muy respeto para doña Zana está bueno sí le salen buenos los tamales buenísimo es increíble no no es que cada persona cocina diferente a mi mamá le salen ricos sus tamales sí los de mi mamá también salen ricos también ajá sí la Zana no invita a comer tamales ajá no bien invito no van verdad sí ellos no van están muy ocupados sí solo trabajando es parte de ellos sí ajá pues sí ajá no pues la verdad es que conseguir a alguien o sea encontrar a alguien más que todo que haga tamales así ricos cuesta sí la verdad que sí cuesta ay ay eso sí significa que no va a alcanzar la comida sí porque cuando se le cae algo a uno de lo que está haciendo dicen que no va a alcanzar la comida otra vez no puede hacer así no se puede ese no eso todavía se lo he hecho o ya no? eso no ahorita están pelando lo que son las verduras pero no eso iba a hacer va bien bien ya dijo que un caldo de pollo iba a hacer ajá con verduras con verduras mi cabal trae el tamal lo que a mí me gusta mira que trae? todo lo que a mí me gusta que trae? el pescuezo la vieja una pata y el hígado le gusta? también también pero no mucho porque a mí a mí el hígado me gusta pero en caldo ahora en el tamal no? no te gusta en el tamal? no en el tamal no se siente como diferente no no nada de ni el hígado no no es que el hígado es como masudito ajá como masudito en caldo también me gusta a mí en el tamal es verdad que sí en el tamal saca como un sabor bien diferente entonces por eso no solo eso ya piqué todo eh whisky papa zanahoria chile dulce cebolla es lo que yo voy a llevar es lo que voy a llevar es lo que voy a llevar se me traba y ahorita estamos cocinando aquí ahí estamos haciendo ahí está y una sopita de gallina frío ah lo que no puede faltar va la cocina de doña sandra se está preparando si para algo grande ajá así porque de aquí no nos vamos todavía para la otra navidad doña sandra se está poniendo triste ¿por qué? porque dice que ya casi estamos terminando el proyecto el proyecto si pero yo le digo que si siempre la vamos a visitar ya me salieron apoyes cuando quieran pueden venir a visitar ya me puse a irnos gracias ay no merci no quiero ver cuando cae el cumpleaños jajaja ya caen martes ya hay unos pollitos ya septiembre unos unos dos meses ya van a ver ya para comer espérame espérame ampollas si si mira al otro lado ahi en la aboría ahi ya engordándolos para la para cuando para para algún cumpleaños o cuando ustedes me vengan a visitar jajajaja me llega la actitud si la actitud de doña sandra es que para eso son los animales si para comer porque a veces este entre viene la pesta y se mueren eso si es cierto entonces cuando y aquí da mucho eso pues ahorita fíjate que ya tiene ya cuidado y mamá con los cables más de para dos años que no da no ajá verdad que que cosa tan rara que también hasta los perritos da eso de esa enfermedad y ahora si hasta los perritos de que cosa de eso de la peste cuando se enferman de algo se mueren todos los que estén en la casa los pobres los por eso los perros los que están en la casa que hermoso animal bueno pues continuamos ya en lo que va a ser la servida del rico almuerzo que aquí doña sandrita nos preparó ya a pechuga ya ya aquí anda Carmen ellos no estaban porque andaban en otro proyecto pero ya ahorita ellos vinieron aquí a manos a la obra desde aquí a apoyar ya en la servida de la comida por acá tienen un fresquito se ve que es de limón ¿verdad Mercy? sí es una limonada una limonada y cuando le dijeron que hay limones para los albañiles ala somos parte de los albañiles ajá somos ayudantes es que ya tenían bastante tiempo ¿verdad? ya están sirviendo ahí el caldito vamos a ver no sé si todos van a querer vamos a ver ahí está ajá que rico ajá quedan al día ajá y en ese traste tienen chile ¿verdad? sí un pichel dos picheles dos picheles de fresco y un arroz riquísimo ahorita lo voy a enfocar Carmen eso lo voy a enfocar aquí el chilito y nosotros ni comemos chile ajá la dos picheles es que doña Sandra ya sabe que yo ya soy chilera soy chilera ale delicioso carita es la frase de la Daniela ya se nos pegó a todos es que aquí todo se nos pega si no nos sonreímos si no pasaríamos aburridos y a veces hay suscriptores que no les gusta que nosotros pasamos bromeando dicen que por qué no vamos al grano cuando vamos a hacer alguna cosa ajá pero imagínense que nosotros pues lo que queremos es transmitirles esa alegría ese entusiasmo porque si solo vamos miren venimos a tal cosa y ya estuvo y lo que pasa es que nuestro contenido también es como para levantarle el ánimo a alguien y para darle más motivación no como para ponerlo más muñon si porque si no sería todo serio y así nadie va a querer estar viendo y creo que todos tenemos una parte brava estamos deprimidos o algo y a veces miramos algún video que nos hace reír verdad si a veces hay un video que me hace bastante gracias ah si fue para el 14 de febrero de aquí del canal me entregaron algo de parte de un suscriptor y yo estaba pues ya pues ahí la Messi le está dando ya el toque va o sea probando ya salió bueno verdad bueno cuánto falta se ve todo muy rico 5 hay y somos 7 creo 7 6 6 6 6 6 6 6 6 y hay para los albañiles también ala y siempre le he dado cuando ha venido le he dado su almuerzo ala doña Sandra que buen corazón tiene don Antonio por eso sigue trabajando aquí ah por eso sí se me decía no hay trabajo y en su casa no 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 bueno Antonio ahorita se va al mar de energías otra vez es que él quiere mollernos si es que además de otra vez yo le he dado la pierna porque a él le gustan las piernas vayan ese plato pueden echarle las mollejitas es que él pidió mollejitas entonces sí ya se pueden sentar llegaron aquí todos para disfrutar este rico almuerzo es que hay poquito espacio gracias a doña Sandra vamos a disfrutar de un rico almuerzo vamos a disfrutar yo le voy a una pierna aquí mira 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 me hizo el pescuezo ala o está un poquito este fíjate que me entró me entró un poquito de cemento como esto es un tenis en cambio el burlito no le entraba cemento pero este sí me arden los dedos de en medio de verdad porque me quemó bueno pero no los dedos de acá sino que los dedos de pie gracias doña Sandra que atención tan buena de doña Sandra que rico se me hace así es y doña Sandra que le ha parecido el pisito bonito va está quedando bonito en su cocina ahorita gracias a Dios ya estamos terminando con todo eso va trae el mochilito aquí aquí es que sí no lo que pasa que tapaba ahí no lo miraba bien bueno gracias que Miguelito nos está haciendo el favor de grabar ahí va si o ella no va a comer no al ratito ella no tiene hambre ella no come no bueno ¿qué manda? para el hipo tiene que inflar la bolsa y desinflarla con esa piel inflarla y desinflarla bueno pues entonces bueno gracias a buen chile ¿ya viste chile? sí ya ok gracias por el por el dato doña Sandra eso me va a servir de mucho porque a mí me da mucho hipo entonces muchísimo a mí ya me dio como tres veces hoy en el día hipo y yo no soy de las que padece de hipo ya se lo contagie bueno muchísimas gracias a ella doña Sandra por el almuerzo ¿verdad? y nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo video adiós adiós